Hola personas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, y si que me animaras, este es un nuevo video. ¡Woo! Hola personas, bueno, acá estamos, aún en cuarentena por el coronavirus. Antes de que veas este video, te invito a que te suscribas al botoncito rojo que dice suscribirse, darle like al video y compartirlo en las redes sociales para más gente que lo vea que está aburrida en las casas, porque es muy aburrido estar en la casa todo el santo día y todos los meses encerrada, porque es aburrido. Bueno, comencemos aquí. Te dejaré mis redes sociales por acá. Eso, comencemos. Ustedes saben que nosotros llevamos meses en cuarentena y que estamos muy aburridos todos en la casa, o sea, con chile. Por ejemplo, llevamos meses en cuarentena, pero todavía podemos sacar así como permisos para salir, pero yo no saco más bien con mi familia porque es aburrido salir y sacar permiso cada rato. Y además que no es siempre, o sea, tenés que esperar para los permisos. Y es muy agotador. Bueno, vamos a contarles. Miren mi outfit de hoy. Es como un outfit amarillo. Quisiste el amarillo hoy día. Y me veo muy bella, entonces les comento que lo primero que vamos a hacer en esta rutina de cuarentena, bueno, en la mitad de la tarde ya que son las 17... 17.10. Son las 17.11 pm, así que no sé a qué hora vamos a terminar este video. Yo creo que como a las 8.00, 7.00 pm porque es muy temprano aún. Bueno, les vamos a comentar que primero lo que vamos a hacer... Mi mamá no me deja hablar. La primera... X. Lo primero que vamos a hacer es ordenar mis zapatos. Bueno, no están ordenados, pero algunos están caídos o no sé si ven un bronceador y un perrito bañado. Miles de cosas más, pero yo creo que el cuarto está ordenado porque lo primero que hice fue ordenar antes de grabarlo y aquí está la hora de luz ahí. Y por ahí están los zapatos, el bronceador, hay miles de cosas. Esa es la cartulina por donde me saco fotos. Tengo muchas cosas acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la casa porque quiero comer algo, así que me acompañar a comer algo porque estoy súper, hiper, mega aburrida. Yo creo que la cuarentena todos los aburran. Así que acompáñenme a mi cocina. Vamos a la cocina y mi hermana tenía preparado una pizza, así que vamos a comer pizza. Esperen un tantito. Hola, Tofi. Estás grandos. Grandita, Sofi. Estás hermosita, Tofi. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte aquí. Es que a Tofi la dejaron un mes en el veterinario porque la operaron... Bueno, no un mes. La dejaron dos semanas en el veterinario. Pero estuvo un mes afuera de la casa porque se la llevó mi tía Rosely. ¿Verdad, Tofi? ¡Ay, Tofi! No se fue, Tofi. Ahora vamos a ir al patio. Bueno, no sé por qué hemos traído, pero... Acá estoy con mi crush. Con el crush. Quiero mostrarles falsos. Estoy con mi amiga. Besos. Y al cuarto. Gracias por la comida. Estoy con mi crush. Ustedes saben que a mí me encanta sacarme fotos cuando llego a Metas, así que vénganse porque vamos a ir a mi patio. A sacarme fotitos. Bueno, voy a llevar mi celular porque ahí tengo que ver el porcentaje. Listo. Un, dos, tres. Acá está mi teléfono. Ahora sí. Un, dos, tres. Todavía tengo la pose de la foto, así que ahora vamos a ir al patio. Ya salimos a mi patio. Miren al cielo cómo está nubladito, nubladito. Creo que voy a subir arriba del auto y voy a sacar la foto. Bueno, eso. Nos vemos después. Buenos días. Bueno, no más buenos días. Buenas tardes porque ya son las 14.44. Y bueno, les comento que ayer no terminé de grabar todo el video porque... Entonces, en realidad, no te lo terminé porque tuve cosas que hacer. Entonces, hablé con una amiga por cámara que la quiero mucho si está viendo este video. Bueno, entonces, ahora voy a terminarlo. Y no sé si ahora está activa por ahí y por ahí, pero no hemos hablado porque yo tengo cosas que hacer y yo creo que también. Bueno, les voy a mostrar un poquito de mi patio porque está lloviendo. O sea, está empezando a agarugar, o sea, a llover. Bueno, agarugar significa como que están galletas gotitas y ya va a llover. Bueno, espérense. Primero, lo que vamos a hacer es ordenar porque mi papá saca el teléfono que lo carga por acá con su cargador y me bota todas las cosas y es horrible porque tengo que ordenar todo. Bueno, vamos a mi ventana. Bueno, así se ve, se ve. Bueno, ahí está la camioneta y ahí está el auto. No sé cómo le dicen ustedes a su carro o coche, como le quieran decir, en su país. Pues así está. Y bueno, ahí más bien en el auto se ven que cayeron gotas. No sé si ven ustedes, pero yo sí veo las gotas, esas cosas ahí. Bueno, vamos a correr la cámara ahora sí. Porque está todo lloviendo, miren. No se ve el techo con lluvia, pero la ventana está sucia, eso es normal. Pero el techo no se ve con lluvia. Eso es lo bueno. Bueno, eso en realidad sí se ve. Ahí están las cositas. Bueno, está empezando a llover. Bueno, y no eran esos vidrios que se reventó una ventana el otro día. Y lo bueno es que los autos no se han pinchado por la culpa de ese coso que está ahí. Eso. Los árboles se siguen moviendo, pero hay mucho viento. No sé si se dan cuenta que mi casa está horrible, miren. Mi sobrino, viene a mi casa, perdón, sobrino, pero él tira agua, tira comida. Está horrible mi casa. Eso son plátanos aplastados. Así que vamos a ordenar todo porque después de esto, este es mi cuarto. Entonces esto puede provocar que vengan bichos. O sea, pueden venir arañas. Bueno, nada que ver las arañas que se coman esto, pero pueden venir moscas. Y eso a mí me da asco. Eso. Bueno, la mosca no me da asco, pero me molesta mucho cuando yo hago cosas así. Bueno, eso. Así que voy a ordenar primero el piso porque está súper desordenado. Así que los vemos para que nos estén viendo cómo limpio el piso. Bueno, eso. Un, dos, tres. Va a estar esto limpio. Les digo al tiro de que no es fácil ordenar la pieza. Además que me botó todo ahí. Esa fue mi culpa por una parte y no era la chelcito eso. Así que voy a sacar el arito de luz. Y lo voy a correr. Lo primero que voy a hacer es cómo tirarlo. Esta es mi rutina de cuarentena, güey. Pues, lástimamente es así. Bueno. Antes que se abra más el aro de luz, lo voy a... No hay que ponerlo tan duro porque si no se va a hacer tirarlo. Y no me gusta ponerlo tan así, güey. Bueno, así se ve el aro de luz. Ahora voy a correr todo esto y lo voy a botar en la basura porque hay mucho polvo, creo. Así que eso. Listo. Ya ordené. Y esos muebles de abajo son de Barbie, así que eso no tengo problema. Y bueno, así quedo mi piso. Pero ahí hay pura muñeca y cosas así. Eso también lo voy a tirar porque es papel que yo recorto. Esto es como tela. Esto me sirve un poco. Tela. Bueno, lo bueno es que ordené el piso, así que eso. No hay un problema por lo menos porque de acá para allá no hay más tonteras. O sea, mi cama está un poquito desordenada pero se lo ordeno después que eso es mío. Les estoy mostrando lo que hay de muñeca y el lado donde yo juego. Donde yo grabo, donde yo... El estudio. Bueno, ya. Empecemos. O sea, en el sentido... Bueno, esta es mi mascarilla. Acá hay un vestido que sigue siendo un vestido de Navidad, que no se les ha dicho. Bueno, este es como de perrito, pero mi perrito se murió. Bueno, era mi gatito, perrito, no sé. Era mi gatito Tom, pero ya no murió porque tuvo un infarto de viejito. Listo. Y bueno, como les contaba. Estaba hablando conmigo. Bueno, así es como... No quiero mostrar mucho porque esto no lo voy a ocupar. Es como tela para hacer poleras. Pero ya hice poleras con esta tela, así que la voy a guardar para otras cosas que quiero hacer con bebés o cualquier cosa. Yo siempre ocupo telas para guardar. Acá hay un pedazo de globo que no sé para qué, pero sí. Acá es como para los dientes de la muñeca. No sé por qué lo dejé, pero... Después voy a ordenar eso. Lo importante de ver el cuarto, la pieza. Voy a ordenar la pieza y termino. Porque como que ven que la cámara está un poco ladiada. También acá hay graves problemas, graves problemas técnicos. Voy a poner la cámara acá y voy a empezar a grabar, ¿sí? Para que vean cómo grabo. Porque es horrible la cámara voy a ordenar. Bueno, lo primero que voy a hacer es correr a la Kim. No, no correr a la Kim. Voy a ordenar acá primero porque está el desastre. Voy a correr a la silla. El cole. Lo voy a meter adentro de esto porque si quiero hacerle un peinado a la Kim. Me sirve como este cole grande también. Tengo más cole, pero esto es lo que ocupo más siempre. Acá. Estos acá. Perdón, ¿por qué moví la cámara? Uy. Es que si me pueden... Se me pueden perder las cosas y estas cosas son muy importantes para mí. Bueno, ya. Es que no sé si ven que se junta un poco de polvo ahí entre medio y ahí llegan las arañas. Porque hay muchas cosas chicas. Y eso trae arañas, ¿se entienden? Bueno, voy a correr eso también. Voy a correr eso. Bueno, yo lo haría con un paño, pero aún no tengo el paño cerca. Así que... Así nomás, post. Voy a... Amarrarla acá porque cualquier día que quiera ponerme este outfit... Pues me lo pongo, pero... Tiene que ser... Aquí es... ¡Ay, no! Es que esto es muy difícil de amarrar. Listo. Yo creo que listo y nunca lo amarró. Ahora sí. Bueno, así. Más bien se ve. Acá la corona. Acá hay otra corona. Aparece la grande. Bueno, estas coronas las hago de decoraciones porque yo me he creado la reina. Porque todos somos reinas. Bueno, acá va un osito. Acá va una mochilita de maquillaje. Este es mi joyero. Acá he hecho todas mis joyas. Hablando de joyas, voy a echar los anillos porque... O sea, los aros, perdón. No son de qué es el otro aro. Aquí hay un cargador. Cargador. Que no sirve. Bueno, acá... O sea, sí sirve, pero lo tengo acá. Bueno, ahí he hecho los aros. Los voy a dejar ahí. Estos son los que donde dejo los cepillos para la Kim. Este es como para... No sé, una toalla húmeda, pero se puede ocupar como para secar el pelo. Porque a veces no tengo para secarle. Hay una almohadita. Te lo decía yo hace mucho tiempo. Mucho. Antes de todo, de que yo comenzara aquí en Insta y todo eso. En Insta. En las redes sociales. Ahí queda. Ahí. Acá. Acá. Estos lentes. Tengo que meterle ese cintillo nuevo que me compré. Bueno, tenía uno nuevo hace rato. Pero no quise abrirlo porque me dejé. Un sillón. Un sillón. Una corona. Porque me encanta esa corona. Le da reto aquí el cuarto. A la pieza. Stop. Esta cuestión post. Este teléfono va ahí. Acá hay una cosita que no sé para qué lo ocupo. Mis tenis que ocupo siempre, siempre todos los días. Y esto lo he ocupado hace poco. Pero lo voy a ocupar, no sé, para cualquier fiesta que haiga. Este es un vestidito de bebé. Que por ahora no hay bebés en casa. Así que. Acá hay un postre por si quien quiere comer ahora. Y acá hay un cintillo que hice yo. Es artesanal. Bueno, listo. Listo. Y esta es una talla pero la voy a botar porque no sirve, miren. ¡Bum! Ahora sí. Comencemos por acá porque ya está todo ordenado. Ya se los mostré. Voy a correr el vestido. Aquí hay un vestido. La Kim estaba ayer sacándose una foto con el pelo como un chongo. Se le veía bonito. Ahora la voy a vestir. Ay, la voy a vestir. Y la voy a ordenar. Voy a... Te digo a la cama la viada. Ven, voy a sacar estos. Me van a ver como estoy haciendo en el cuarto. Ahora vamos a poner un lado de luz porque... Pues recién lo saqué porque ordeno. Este lo voy a sacar para acá. Voy a hacer como... Para que... Doblarlo. Y ahora estiro con la abrazada. Y este... Pues este... Pues este... Este... Y este último que está acá abajo. Y este que es como raro. Bueno, voy a cambiarle de ropa en la Kim porque es tarde igual para tenerla en pijama. Que siempre se levantaba hasta ahora. Pero como hoy día yo me lo permito, pero no le aproveché de cambiar ropa. Así que ahora la vamos a cambiar. Acá tengo mi cargador. Bueno, no sé con qué prueba hacer para que vean que es un cargador. Pero miren, supuestamente ustedes deben entender qué significa. Miren, porque voy a cargar... Voy a cargarlo porque se puede cargar como se ve. Es para acá, ahora sí. Sí. Ahí está cargando, miren. Hasta que llegué al azul y ya está completamente cargado. O sea, es que si se corta la luz tengo este. Así que lo voy a cargar porque no se lo cargué. No tenía ese tiempo guardado. Me lo compré como el 2018, pero llevo como tres años sin ocuparlo. Y bueno, es muy buena marca. Es urbano y carga muy biobello. O sea, si se corta la luz lo ocupo. Sirve mucho. Está cargando por si quiero grabar TikTok y se me va la batería. Acá tengo mis otros tenis. Me van a acompañar al baño porque esto ya no tiene agua. Y ya es acondicionador con agua, como siempre les he dicho. Acá está el shampoo. Bueno, este es un acondicionador común. Es L'Oreal Elite. Este lo tiene que dorar el mes. Porque tiene igual harto todavía. Ahora vamos a ir al baño. Me quiero acompañar al baño. Pues lo voy a bater. Por ahora lo voy a batir así como que papapa. Como una leche de bebé. Y le voy a echar más agua porque ya como que tiene aquí a la mitad. No se le ve lo oscuro, pero por ahí tiene. Como le tanteo. Creo que tiene como está por ahí. Tanteo. O sea, tanteo es como por donde tiene el agua. Lo voy a cachar para ver cuánta agua tiene. Cuánta agua tiene. Bueno, ahora sí voy a ir al baño. Voy al baño con ustedes. Como si tengo que caiga la cámara al agua. Y si se me cae la cámara al agua, voy a morir. Hablando de eso, están llamando afuera del patio. No sé quién es. Está llamando a alguien. Está llamando a alguien. Véanla a comer. No sé quién es, güey. Llegué del baño. Y así es como que oigo súper fuerte. Si ustedes lo tomaran. Está pesadito un poquito. Y bueno, les voy a mostrar que aquí tengo un repuesto. Por si se corta el agua. Porque uno tiene que ponerse en todo el día de hoy. Aquí el mundo está malo. No el mundo, pero hay el COVID, la pandemia. Todo eso como que está afectando al mundo. Así que si cortan el agua, pues tengo acá un poquito. O un poquito de agua con un acondicionador. Por si se corta. Por repuesto. Y le echo a esta. Pero esta igual tiene. O sea, yo le lleno siempre. Así que no va a pasar nada. Porque siempre tiene. Bueno. Ya como está ordenado todo. Pues allá los abrazos también están ordenados. Y lo ordené ayer. Cuando terminé de grabar. Porque dije no, no voy a grabar esa parte. Porque me acusa. Entonces ahora vamos a vestir a la quincea hermosa. O sea, un poco difícil. Porque es más difícil de vestir. Y bueno. Como estamos en invierno. Y todavía no se va a volver a. No, pues creo que le quiero dar un conjunto. Así como de invierno. Para el que no supuestamente se enfríe. Porque es una muñeca, así sé. Bueno, voy a sacar mi cajita. Si quieren que muestre toda mi ropa. Porque hay una parte dos. O sea, una parte uno. En mi canal. Uy, se cayó eso. Hay una parte uno en mi canal de YouTube. O sea, en este canal. Que es donde yo mostré toda la ropa de Kim Merlin. Así que si quieren verlo bien. Y yo voy a hacer la parte dos. Pronto. Se los prometo hermosas. Porque ustedes me han pedido. Mar, sierra. Por mar, sol y tierra. Yo no lo podía hacer. Porque estoy conectadito. Grabando videos. Ya saben. Entonces. A veces como que no. No me. No alcanzo a grabar. Entonces como que no puedo. Pero hay veces que sí hermosas. Hay veces que sí. Esta polera está bonita. Bueno, a ver. Esperen un ratito. Esperemos un minutito. Ya escogí el vestido. Es este de Minions. Porque estoy aburrida. O sea, no le ponería otro. Pero no tengo. O sea, tengo más de invierno. Pero como que me da cosecharle. Voy a ponerle. Acá hay una polera. Bueno. Esa polera. Estaría. Ocupando el pantalón. La polera. El pantalón que se lo metí acá. Y ahora no sé dónde está. Acá está el pantalón. Bueno. Le ponía ese pantalón. Y la polera. Miño no. Bueno. Eso. Ahora aquí en el día. Le cambio. Como dos. Tres veces la ropa. Seguido. Aquí es eso. Estoy por eso. Le voy a cambiar la ropa. Un. Y ahora fue la última. Es que lo ocupe. Y bueno. Le voy a echar de esto. Nananina. Nananina. Aquí está. Estoy cantando. Y bueno. Así quedó la Kim. Con su ropa de hoy día. Con sus tenis. Y bueno. No sale mucho la marca. Pero. Porque le saca mucho asunto. Yo creo. Bueno. Y voy a ponerle esto en la cintura. Que ahora esto está de mal. Como ponerse en la cintura. Pa. Ah no. Un. Dos. Tres. Pues ya terminé. Así se ve la Kim. Como ven. Se ve muy bonita. Para grabar tiktoks más tarde. Porque ahora. Bueno. Y bueno. Hermosuras. Esa es mi rutina. De día. De tarde. Allá grabé. Y. Ordené. La cocina. Pero ya dejé de ordenar. O sea. Ya no quiero ordenar nada más. Y bueno. Eso. Hermosuras. Así que. Eso. Mañana seguidme a mis redes. Que se las voy a dejar aquí en la pantallita. Síganme. De leer ahí a mis videos. A mis fotos. En Instagram. Y también. Estaré siendo vivos. Bueno. No sé cuándo. Porque a veces se me olvida. Pero estaré siendo vivos. Ok. Estaré siendo. Equido. Dale like a este video. Compártelo. Para que más personas. Otra vez. Dale like al video. Compártelo. Para que más personas lo vean. Y así. Seamos más. Y no sé. No más. Sino que. A ver si tío que más personas lo vean. Para que se diviertan en casa. ¿Verdad? Eso. Bueno. Suscríbanse. A la fotocito rojo. No olviden suscribirse. Así vean mi segundo video. O sea. Mi otro video que voy a subir. La próxima semana. O. En estos días. Estaré activa acá. Porque no he estado muy activa. Eso. Los quiero. Bye. Adiós. 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 Chau.